Esta es una de 2011 Nissan Frontier con el motor 4.0 de 6 cilindros y el día de hoy vamos a cambiarle las bujías. Para cambiar las bujías en esta camioneta debemos de remover el Intec o el múltiple de admisión. Bueno espero que se mire bien el video porque ya está un poquito oscuro, pero de igual manera les voy a ir explicando paso a paso lo que tienen que remover para que puedan hacer el trabajo. Vamos a empezar quitando dos tornillos 10 en la parte de arriba. Vamos a ocupar un dado 8 para aflojar esta abrazadera de aquí, o también pueden usar un desarmador plano. Con unas pinzas vamos a aflojar esta abrazadera de aquí y al mismo tiempo vamos a jalar la manguera para atrás. Vamos a quitar esta conexión del Airflow Meter. Van a quitar dos tornillos medida 10 de la parte de aquí atrás. Vamos a quitar los seguros que tiene aquí la tapadera del filtro. Acá debe de llevar otro pero pues ya no lo tiene. Vamos a levantarlo y vamos a ir jalándolo para afuera. Enseguida vamos a quitar el cuerpo de aceleración. Vamos a ocupar un dado de 5 milímetros de llave Allen. Y este lo vamos a despegar y aquí lo vamos a bajar. Van a quitar esta abrazadera. Enseguida vamos a quitar dos tornillos 12 que están agarrando aquí el Intec. Van en este bracket. Es este tornillo de aquí y es otro tornillo que está en la parte de acá. Van a quitar otra manguera que está aquí en la parte de atrás. Nada más quitan la abrazadera. Y con las mismas pinzas agarran la manguerita y la mueven para los lados. Para que despegue. Bueno, enseguida vamos a quitar el cableado de la parte de atrás. Y vamos a quitar estas dos conexiones. Cuando quiten este cableado, aquí en la parte de atrás vamos a desconectar otra manguera. Esta manguerita que está aquí. Nada más quitan la abrazadera y la estaban para atrás. Si ocupan un poquito más de espacio aquí, pueden desconectar el inyector que está aquí. También yo lo desconecté. Y también van a desconectar este sensor que viene metido en este bracket. Este sensor viene aquí atorado. Aquí donde se mira ese cuadrito, le van a picar con una punta y después lo van a jalar para afuera. Vamos a quitar este tornillo 12, porque aquí abajo van unos tornillos que tenemos que remover. Y pues este también aquí lo hacemos a un lado. Van a quitar esta conexión de aquí. Bueno, enseguida vamos a quitar los tornillos que están agarrando el íntec en la parte de aquí arriba. Van los tornillos en la parte de adentro. Entro en la parte de acá atrás. Este de aquí es una tuerca. Otra tuerca acá. Bueno, y quitando esos tornillos, entonces ya podemos quitar el íntec. Lo vamos a levantar a parejito para que despegue. Y vamos a hacer la conexión esta para atrás. Y lo vamos a ir levantando para arriba. Ok. Aquí ya salió. Bueno, recuerden que siempre que se remueve un íntec, debemos de tapar estos hoyos. Para que no nos vaya a caer nada de basura para adentro. Bueno, y aquí ya tenemos espacio suficiente para poder quitar las tres bujías de este lado. Y eso es la razón por la que movimos el íntec. Porque esta de aquí, pues pega a la hora de sacarla. Incluso para quitar el tornillo de atrás, pues no se puede. Vamos a quitar los tornillos. Son tornillos 10. Mueven para un lado para que despegue. Y aquí la vamos a sacar para afuera. Esta no ocupa desconectarla. Porque el cable está un poquito largo. Y si alcanza a salirse. Bueno, en seguida aquí vamos a sacar las bujías. Yo las voy a aflocar primero. Ahora vamos a quitarlas. Si están usando una herramienta eléctrica, pueden usarlas solamente para quitar las bujías. No la usen para ponerlas, porque es muy fuerte y se pueden quebrar. Y tampoco la usen para aflojarlas, porque la vibración también hace que se quebren. Pero podemos usarlo para quitarlas, para aventajar el trabajo. Bueno, en seguida vamos a poner las bujías. Y como siempre yo les recomiendo que le pongan lubricante aquí a la rosca. Y esto es para que no genere sarro y se vayan a pegar. Nada más tengan cuidado de no llenar la parte de aquí enfrente. Ni tampoco vayan a llenar la parte de atrás. Solamente va en la rosca. Bueno, en seguida vamos a poner las bujías. Cuando las están poniendo, solamente las van a enroscar con la mano. Tienen que meterla todo lo que puedan así con la mano. Y después ya nada más darle un ajuste con la matraca. Y eso es porque si ustedes nomás la ponen y piensan que ya entró. Y le empiezan a dar con la matraca, pueden barrer la rosca de la cabeza. Vamos a poner la otra. Bueno, ya que le llegamos hasta abajo, en seguida vamos a darle aquí un retoque. Solamente un pequeño ajuste. Si estén usando una matraca grande, no la vayan a agarrar desde acá y le aprieten. Porque aquí hay mucha fuerza y se puede quebrar. Traten de agarrarla a lo más cerca que puedan aquí donde está la extensión. Solamente un pequeño ajuste ahí. Y aquí le vamos a regresar las bobinas. Y también le vamos a poner un poquito de lubricante aquí. Para que no vaya a generar raro la bujía en la parte de arriba. Y aquí le vamos a poner un poco de lubricante aquí. Bueno, ya que terminamos este lado, enseguida vamos a hacer este lado de acá. Bueno, aquí terminé también el lado de acá. Y pues no lo grabé para no hacer el video tan largo. Pero van a ser exactamente igual del proceso que hicimos de este lado de acá. Bueno, enseguida vamos a poner el Intec. Y como siempre yo les recomiendo que cuando se remueve un Intec, pues se tiene que poner un empaque nuevo. Para que no vaya a quedar chupando aire en la camioneta. Y también vamos a limpiar la base de aquí abajo para que el Intec, pues siente parejo. Solamente use desengrasante con una franelita para poder limpiarle. Porque lo que tiene es residuos de aceite. Aparte de acá, pues vamos a sacar el empaque viejo. Y aquí vamos a meter un ganchito. El Intec aquí tiene una ranura donde se le puede meter para poder sacarlo. No traten de hacerlo de las orillas porque a veces le hacen palanca y se puede quebrar lo que es la orilla. Porque está muy delgadita. Bueno, para limpiar esta canaleta pueden agarrar una franelita. Y pues con un ganchito también o un desarmador plano. Le pueden dar así alrededor para limpiar lo que es el residuo que le quedó adentro. No le vayan a lijar en la parte de aquí arriba. Solamente se va a limpiar. Y tampoco lleva silicón este empaque. A menos de que el Intec ya esté bien quebrado o esté partido, pues pueden ponerle poquito. Y nada más va a ser en la parte de afuera. No le pongan por dentro. Pero si el Intec está en buen estado, no ocupa de ponerle silicón. Así que vamos a instalarlo. Y algo bien importante siempre que quitan un Intec, pues tienen que revisar en la parte de aquí adentro que no se les haya caído nada. Porque a veces, como están trabajando aquí, pues se les puede caer algo. Y si no se dan cuenta, pueden dañar el motor. Bueno, aquí vamos a meterlo. Enseguida vamos a poner todos los tornillos que quitamos de aquí y las tuercas, pero todavía no vamos a apretarlos. Vamos a poner aquí las tuercas. Bueno, ya que pusiéramos todos los tornillos, todavía no vamos a apretarlos. Porque primero vamos a poner los dos tornillos que habíamos quitado de los brackets de acá. Y eso es porque esto tiene aquí poquito juego y podemos alinearlos. Bueno, aquí ya los tengo alineados y tampoco hay que apretarlos todavía. Primero vamos a apretar estos de aquí. Bueno, ya que llegaron los tornillos hasta abajo, vamos a apretarlos, pero tengan mucho cuidado porque estos tornillos están muy delgaditos. Y aparte el Intec es de plástico y si le dan mucha presión, pueden quebrarlo. Lo único que van a hacer es que cuando sientan que ya pegó abajo, se le va a dar solamente un pequeño ajuste. Ahí quedó listo. Enseguida vamos a apretar los tornillos de acá. Bueno, enseguida vamos a regresar aquí esto a su lugar. Y pues vamos a empezar a poner todas las conexiones que habíamos quitado. Asegúrense que truene el seguro cuando pongan la conexión, para que no se vaya a zafar. Bueno, aquí ya conecté la manguerita que está acá atrás. Ah, no lo grabé porque pues no se mira bien cuando meto las manos. Pero igual cuando la pongan, ahí nada más le ponen su abrazadera. Vamos a agarrar la conexión que estaba acá abajo. Recuerden que estaba metida aquí y solamente la hacen presión para atrás. Para que se atore. Y pues aquí ponemos la conexión. Y esto vamos a regresarlo aquí. Y también el de este lado. Y si quitaron la conexión del inyector, pues también aquí hay que ponerla. Yo lo quité para poder aventar el cable para un lado. Y así me da más espacio. Vamos a poner la otra manguerita de este lado. Vamos a poner esta manguerita de aquí arriba. Enseguida vamos a regresar el cuerpo de aceleración. Bueno, vamos a alinearlo. Ya que llegamos los tornillos hasta adentro, enseguida vamos a apretarlos. Nada más si tengan mucho cuidado cuando apreten estos tornillos. Porque la base donde va la rosca es de plástico. Y si le dan mucha presión, se va a quebrar de la parte de atrás. Entonces van a sentir cuando tope, ahí le dan un pequeño ajuste. Ok, ahí quedó terminado. Vamos a darle una segunda revisada. Para revisar que no se nos haya quedado alguna manguerita o alguna conexión suelta. Y si todo está bien, enseguida ya podemos poner la parte que va aquí enfrente. Vamos a poner por aquí. La muevo para los lados para que entre. Ya que entra, entonces la vamos a bajar. Le vamos a poner los tornillos acá en la parte de atrás. Vamos a regresar la manguera que venía aquí. Vamos a poner la conexión de aquí del Airflow Meter. Y van a poner los seguros de acá del filtro. Bueno y por último vamos a poner la tapadera de arriba. Bueno y aquí quizá hemos terminado el trabajo. Como pueden ver está trabajando bien parejita. Y pues no tiembla para nada. Si en dado caso les quedó temblando, es probable que alguna línea o alguna conexión de las que se movieron se quedó desconectada. Incluso puede ser que también el empaque del Intec no haya sentado parejo y chupa aire. Y también por eso a veces tiemblan. Pero si está trabajando así parejita, quiere decir que el trabajo sí les quedó bien hecho. Esta es una 2011 Nissan Frontier con el motor 4.0 de 6 cilindros. Y le cambiamos las bufías. No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos. Muchas gracias.